Estuvieron estudiantes, médicos. Nunca dije eso, dije lo contrario. Ah, perdóneme. Dije que iban a marchar sectores de centro, que iban a marchar más allá de la derecha, pero que los resultados políticos iban a beneficiar sólo a la derecha. Y lo sigo creyendo. Claro que marcharon unas personas que resolvieron sumarse a la derecha y por lo tanto la derecha es la gran ganadora de la marcha de ayer. Eso no hay ninguna duda. Lo cual no quiere decir que todos los que hayan marchado sean de derecha. Es que es precisamente por eso que la derecha es ganadora. Porque si fueran los mismos de siempre, pues no ganaba nada. Lograron atraer una gente que antes no habían atraído, que son los sectores de centro, y los lograron atraer para su causa, que es la oposición al gobierno y la oposición a las reformas del gobierno del presidente Petro. Pero es que no los trajeron a su causa. La gente marchó de una manera muy espontánea. Fue una marcha sin tarimas, sin capitalización política, con discursos por parte de nadie. La plaza de Bolívar circulaba. A ningún... Se llenó varias veces. ...movimiento único convocando, un caudillo convocando, nada. Yo vi marchando a médicos, a enfermeras, a personas mayores. Vi personas en silla de ruedas marchando. Vi personas con oxígeno marchando a pesar de la lluvia. Vi muchas mujeres marchando, pero mayoritariamente mujeres. Y evidentemente, la marcha fue pacífica, respetuosa, y lo que es muy triste es que la gente desconocó... El presidente desconoce los números, empieza a regatear, que no eran 250, que eran 350, como si los que marcharon no contaran. O sea, a partir de qué número, según él, es una marcha significativa. No, pero además para el presidente eso no es pueblo. Exacto. Qué falta de grandeza. Estamos diciendo lo mismo. Qué regateadera. Estamos diciendo lo mismo. No, pero la marcha no la capitalizó nadie. Estamos diciendo lo mismo. Marcharon, marcharon... Bueno, pero entonces... No la capitalizó nadie. Ahí sí que sería peor. No, era el común denominador. Yo espero que alguien la capitalice en términos políticos, porque si no se perdió la marcha. No se perdió a nadie. Ahí había personas de diferentes sectores. No, ¿cómo va a decir que se perdió? Es que no era sino ver los ríos de personas. Pero si nadie la capitaliza... Es que era un mensaje muy claro. Héctor, a manera de mensaje no era importante. Héctor, pero más allá. Organicémonos. El simple hecho de la marcha no es un hecho importante, no es un mensaje directo al gobierno. Muy, muy, muy importante. Muy importante, claro que sí. Es que estamos diciendo lo mismo. La pregunta es si eso lo capitaliza políticamente para utilizar la expresión que utiliza María Consuelo, alguien o no. Y yo espero que sí, entre otras cosas, porque si no, insisto, la marcha se perdería. Porque la marcha tiene un propósito de carácter político frente al gobierno. Y por lo tanto, para que produzca efectos, alguien tiene que capitalizarla, porque si no se volvería simplemente el paseo dominical. Y no, no fue un paseo dominical. Fue una marcha de contenido político que claro que la que capitalizan los sectores de oposición al gobierno del presidente Petro. Ahora, la pregunta es, para volver a la pregunta de Ricardo, que era, ¿cuál es el efecto en relación con el gobierno? ¿Qué va a pasar? El gobierno se radicaliza, que pareciera, por los trinos del presidente Petro, que sí, y que mantiene, digamos, el pulso. Y ahora dice, venga a ver si es que yo soy capaz de hacer una marcha más grande el primero de mayo o no. Eso, por supuesto, es muy malo para el país. O si hay esa otra que parece ser una vertiente del gobierno y de los sectores afines al gobierno. El ministro Velasco, la directora del DAPRE, Laura Zarago. Esto al final del día es, los que creemos en la democracia y los que no. El DAPRE, Iván Cepeda, el ministro Velasco, varias personas dentro del gobierno. La senadora María José Pizarro también. De que es posible que haya un acuerdo. Pero falta otro efecto, Ricardo, que yo creo que hay que mencionar. Que es si los de la marcha también se radicalizan. Y empiezan a apuntarle a tumbar al presidente. Porque yo vi varias voces en ese sentido. Y empezaron a hablar de una cosa que se llama el paro nacional. No, no, pero no es una cosa marginal. Empezaron a hablar del paro nacional. Empezaron a recordar cómo tumbaron a las minillas. Nadie habló de tumbar al presidente. La gente habló de inconformidad. No nos llamemos a engaños. No tapemos las cosas. No, no tapemos las cosas. No, es que no se trata de tapar. El presidente asimila lo que...